Bibi Gaitán balconea a su hija revelando cuándo se va a casar Hace unos días la hija de los extimidiches anunció su compromiso matrimonial a Alejandra quien en un en vivo que hizo hace unos días cuando le preguntaron que cuándo sería la boda la modelo no quiso decir fecha ni dónde sería dicho evento pero ahora en una entrevista Eduardo Capetillo no pudo contener el llanto de la emoción al igual que su esposa la cantante Bibi quien reveló detalles de la boda de su querida hija la actriz compartió con emoción cómo tomó la noticia de que su hija Alejandra se comprometió recientemente con su novio libanés estoy muy emocionada estamos muy emocionadas digo muy emocionados perdón hasta se me lengua la traba y es que era la chiquita de nuestros tres grandes pero como decía mi abuelita matrimonio y mortaja del cielo bajan son una pareja llena de luz tanto ella como Nader y les deseamos toda la felicidad que disfruten mucho ellos planean casarse dentro de un año comentó la cantante agregando cómo será este tiempo y pues todo este año es complicado para ellos imagínate la emoción de todos esos planes y que todo salga bien comentó Bibi y es que aunque se pretende que la boda sea una celebración en grande la esposa de Eduardo Capetillo dijo eso no es lo más importante para nosotros pues en la medida de nuestras posibilidades queremos que lo disfruten ellos pero lo más importante para mí y estoy segura que para mi esposo igual es el compromiso que hagan entre ellos la fiesta por fiesta siempre hay reveló la actriz por otro lado el extinbiriche no aguantó las lágrimas en una entrevista y dijo muchacho tuvo un detalle con nosotros iba de camino a recogerla al aeropuerto para llevársela de viaje para pedirle la mano entonces quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso para pedir nuestra bendición esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno yo no sé cómo les vaya espero que les vaya bien pero esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno habla muy bien de él como comentó Eduardo Capetillo en relación a su futuro yerno y tú qué opinas crees que la boda sea en el rancho de los Capetillo déjanoslo saber en los comentarios soy Carla hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video!